Y bien amigos, ustedes que están disfrutando del programa Lo Mejor de Mi Tierra, déjenme decirles que hoy me encuentro en el municipio de Santa María del Real. Nos venimos al paraíso prácticamente, vean dónde estoy, ubicada exactamente en Finca Los Mangos. Y me encuentro por acá con un amigo que nos va a recibir, él se llama Carlos Santos. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Gracias. Es un placer estar por acá, yo le digo el paraíso porque este sí que es el paraíso, por lo menos tiene mucho parecido, quiero imaginar que sí. ¿Usted cómo siente cuando anda por acá? Así es, excelente. Más o menos así, ¿verdad? El contacto, porque esto es la naturaleza, qué bonito. Pues venimos acá a conocer porque estamos literalmente en la cosecha de Los Mangos, ¿cierto? Sí, estamos en la cosecha de Los Mangos. ¿Desde cuándo ya comenzó esta cosecha, Carlos? Comenzamos a mediados de mayo. Mediados de mayo, bueno, no tiene mucho tiempo. Esto acaba de comenzar y más o menos, ¿hasta cuándo se prolonga, Carlos? Por lo general dura tres meses, a veces llega hasta agosto. Ok, bueno, pues todavía tenemos muchas chances para seguir disfrutando de la delicia que es estos mangos, que veníamos haciendo un recorrido por acá y vemos que hay varios, varios tipos de mangos. ¿Tipos es la palabra correcta? Tenemos varias variedades. Tenemos el Ken, el Jade, tenemos una pequeña cantidad de Tommy y de Mango Yuli. Ven, ustedes se comen un mango y no saben qué mangos están comiendo. Y de verdad, yo no sé cuál prefiera, pero hoy lo voy a descubrir. Yo creo que los dulcitos, sí, nos encantan los mangos grandes, con mucho jugo. A la gente de Carlos, ¿qué prefiere? ¿Cuál es la mayor demanda de entre estos nombres que nos acaba de mencionar? Bueno, la mayor demanda es el Ken y el Jade. El Ken a la población le gusta llevárselo verde porque es dulce, verde y grande. Excelente, me imagino. Bien, Carlos, cuéntenos de dónde nació esta idea, porque acá no nos podría decir cuántos árboles tiene exactamente, pero ¿cuántas manzanas nos dijo que hay acá en siembra de mango? Tenemos aproximadamente 25 manzanas y en otra propiedad tenemos como 7 manzanas de mango Ken. Yo creo que aquí hay mucha exportación entonces de mango. Sacamos bastante mango, sí. Distribuimos a diferentes lugares, a la zona de Colón, a Choluteca y a Tegucigalpa. Excelente, y bueno, muchos que se quedan acá en la ciudad de Juticalpa, la venta al pormenor, de las personas que nos encontramos en el parque, seguramente que compramos por bolsita. De acá salen muchos de esos mangos. Sí, también bastante, porque aquí distribuimos a lo que son las fruteras y a los mercados también. Ok, excelente. Entonces, encantado de estar por acá. Cuéntenos, Carlos, ¿de cuánto nació esta idea? ¿Hace cuánto tiempo? No sé con exactitud, pero sí aproximadamente hace como unos 23 años. Esta idea fue por mi padre. No sé si de repente él la trajo de Comayagua, porque él es de Comayagua y se vino muy pequeño para acá. Y como en Comayagua hay bastantes fincas de mango, quizás de allá trajo la idea a él. Y gracias a Dios, pues, muy buena la idea, porque nos ha ido muy bien en lo que es la cosecha del mango. ¿Cuántas cosechas esperan en el año, Carlos, exactamente? En el año solo sacamos una cosecha, la que es de los tres meses. Alguna que otra vez hemos fumigado para adelantar el proceso y sacar en febrero mango. Pero ha sido rara vez que lo hemos hecho. ¿Requiere mucha atención, mucho cuidado cada uno de estos árboles, Carlos? Pues ya ahora que están grandes, no mucho, pero cuando están pequeños sí necesitan bastante cuidado. Me imagino que tiene que tener muchos colaboradores, porque son cientos, cientos, cientos de árboles que hay por acá. Y ya cuando está en su punto exacto, todos los árboles empiezan a tirar el mango maduro. Entonces hay que estar atentos para recogerlo a tiempo, que no se empiece a pasar. Cuéntenos el proceso que llevan. Así es, hay que tener bastantes proveedores, hay que tener bastantes clientes para darnos abasto de que la fruta no se nos dañe. Así es, porque me imagino que el cuidado tiene que ser especial. Ya una vez el árbol caído, la fruta que cae al suelo ya tiene que ser levantada de inmediato para que no sufra otros daños. Como tenemos varias variedades, aquí en esta plantación lo que más manejamos es el ken y el jade. Y el jade sale en un tiempo y el ken sale en otro tiempo. Ahorita estamos terminando con el jade y está comenzando el ken. Entonces eso nos ayuda bastante a nosotros para poder sacar toda la flota sin que haya mucha pérdida. Excelente, ven, esos son detalles que queríamos conocer. Nos llamó muchísimo la atención Finca Los Mangos, porque esta es la temporada que muchas personas estamos esperando. Los que disfrutamos de esta fruta deliciosa, pues nos llamó mucho la atención Finca Los Mangos. Por eso estamos el día de hoy por acá junto a Carlos. Que bueno, vamos a seguir haciendo un recorrido por acá para que nos siga pues dando algunos detalles de este paraíso, de este hermoso lugar. Bien, Carlos, nos comentaba que hay una manera o un ingenio de cómo retrasar. Algunas veces la cosecha de alguno de estos mangos. Sí, cuando los árboles están floreando, se puede florar una cierta cantidad de árboles para retrasar la cosecha y así poderla sacar sin que haya mucha pérdida. O sea que sería un retraso más o menos de dos, tres meses el que... De dos, tres meses un retraso. Gracias a Dios aquí también contamos con eso de que como tenemos diferentes variedades, ahorita estamos terminando el jade y estamos comenzando con el ken. Entonces eso nos ayuda bastante. Con el fin de que cuando ya se termina toda la producción, no solo aquí, sino que en general, pues queda una cosecha así a tiempo futuro para seguir con las ventas. Para seguir con las ventas y para que los clientes sigan disfrutando del mango. Sobre todo para que sigamos disfrutando de esta rica fruta. Vamos entonces a seguir un recorrido. Por acá vamos a conocer Finca Los Mangos. Y pues ustedes que están ahí en casa, síganos acompañando. Este es un bonito lugar en el que se siente pues el contacto con la naturaleza. Definitivamente muy, muy, muy bonito. Pues vamos a ver a dónde nos lleva Carlos ahorita.